...de tracciones, los uno y los otro, no porque no me gusta, como predica el pastor, el hermano, la hermana y que tiene que importarte como predica fulano sultano, cuando es fulano determinado y enfocado en el reino de Dios no puede haber nada ni nadie que te aparte, aleluya, del amor de Dios que es en Cristo, de su Señor Rastro cristianos que aparecen de luna en luna, hermano, ¿qué se le ha hecho por ahí? no sabe lo que es el precio del discipulado, no sabe lo que es el precio del discipulado yo te creo Señor, pero al lado de las sobras no apareces, ni en oración, ni en la iglesia, ni donde sea por eso Cristo hace una comparación de lo que es terrenal, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabello el Reino de los Cielos no constituye comida, ni en casa, ni en carros, ni en piscinas, ni si Dios me hace o no me hace el Reino de los Cielos debe de entenderse que no se ve con los ojos carnales únicamente sino que se vive en obediencia, basada en una manera de fe y confianza en aquel que por excelencia nos ha prometido bendición y vida eterna siempre he dicho que si Dios no hiciese otra cosa más por mí aquí en la tierra hermano suficiente ha hecho con salvarme el alma y perdonarme todos los pecados aleluya, porque yo era, aleluya, en un mundo maldiciente, aleluya pero el que ha entendido el precio del discipulado comienza a negarse a sí mismo, aleluya bendito Dios yo no sé cuantas amistades ejercerán presión en tu vida cuantas ejercerán mucha influencia para poder entonces obligarte a hacer no la voluntad que tú quieras hacer sino la que Dios desea que tú hagas tienes que determinarte a llegar donde tú y yo necesitamos llegar bendito Dios tienen que dejar de ser pobre de espíritu pobre de voluntad recuerdo que en los años que el Señor me salva a mí hermano yo trabajaba en un taller donde habíamos cerca de 15 personas que llegaban, entraban y salían y cuando yo acepto a Cristo habían dos de ellos con los cuales yo salía mucho a hacer muchas cosas y me decían Mauricio vamos vamos Mauricio hagamos hagamos pero un día Cristo aparece en ese día y ahí es que viene entonces la determinación del precio a pagar el precio del discipulado Mauricio vamos no, no y por qué no, no puedo ya y por qué qué le pasó a esto si tú eras de los nuestros era de los de ustedes pero el asunto es que yo iba a aceptar a la carista aleluya y me dice qué te metiste a eso le decía bueno en aquel entonces nuevecito si me metí a eso convicciones lo cual le falta a mucha gente o algunas personas convicciones bendito Dios y ya no vas a ir a no y por qué porque no y la palabra hablando tenía instituto tenía no tenía nada pero tenía lo importante que yo sabía definir y siempre desde pequeño se me enseñó y gracias a Dios con mis padres con mi mamá y mi padre de crianza a cómo poder determinarse en la vida alcanzar lo que uno quiere alcanzar a luchar por aquello que yo necesito tener quiero un par de zapatos ahora me decía lo que ganas cuando estaba en el taller tenía como 14 años 15 años de edad me daban 6 6 colones en aquel entonces semanal ahorraba 3 hermano y poco a poco iba ahorrando hasta que me compraba los zapatos me costaba los amaba y los cuidaba pero yo sabía porque a lo que tenía un par de zapatos hoy por hoy usted le da a los jóvenes lo mejor hermano y lo hacen pedazos en un santiamén porque ignoran el valor y el precio el esfuerzo que el padre o la madre ha pagado hermano pero cuando usted y yo sabemos a dónde queremos llegar y el costo de lo que vale lo que hoy tenemos se define y no es permanente que nada ni nadie te quite el enfoque de ese caminar hasta llegar un día a la presencia del que vive para siempre y así me decían y ahí Mauricio y el que era más amigo mío se tornó en enemigo mío era el que más mal era el el aguijó más grande que yo tenía en el taller porque había decidido defender el testimonio de la causa de uno que me había llamado a una vida nueva a una vida diferente a una vida donde ellos mismos se asustaron ¿y a este qué le pasó? si hace un par de meses doblaba el codo con nosotros maldecía con nosotros hacía 50 mil cosas que nosotros y de repente un santurrón el asunto que ahora ya no era yo solo el que determinaba hacia dónde yo tenía que llegar y hacer ahora había uno y sigue estando uno en la vida mía como en la tuya pero también aleluya la cual nos ayuda en nuestras debilidades en nuestras flaquezas y ese se llama el Espíritu Santo de Dios aleluya el cual dice la Biblia os guiará a toda verdad y a toda justicia y de los con excelencia creer en Cristo cualquiera puede creer y así se quedan yo acepto pero el discipulado es otra cosa es otro material es otra masa es otro paso es otra entrega es una disciplina es un orden de conducta permanente que va de crecimiento en crecimiento aleluya a tal grado que uno de ellos me confrontó en pelear y yo decía ay Dios mío si yo me cojo con este pierdo el testimonio y no porque yo tema que vamos a pelear es que el asunto hermano yo en aquel entonces estaba bueno estaba en un lugar donde se aprendía a pelear y yo decía si le pego uno y este cae al suelo Dios mío pierdo el testimonio tuyo y yo le he dicho anteriormente acá y yo dije antes de que yo me coja golpes con este porque ganas no me faltan yo voy a tener que ver que Dios hace por mí porque no solamente el trabajo comenzó a menguar sino que el enemigo levantó levantó el enemigo al que supuestamente era mi mejor amigo probablemente en tu casa se ha levantado tu esposo o tu esposa o tu tío el peor obstáculo que a lo mejor tú tienes en tu casa a lo mejor es tu papá o tu mamá o tu esposo o tu esposa o tus hijos este es un asunto de compromiso la salvación es individual hay gente que dice yo nací en el evangelio dicen que nacieron en el evangelio pero nunca han vivido en el evangelio dicen que su papá y su mamá eran pastores el asunto es que el pastor y la mamá si eran siervos de Dios pero eso no quiere decir que tú también eres también un siervo o una sierva de Dios la salvación es individual tú necesitas entender y conocer que tú puedes llamarte cristiano pero amados hermanos nadie vive por apariencias la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis aleluya tarde o temprano se manifestará aquel fruto de la carne profundo del Espíritu y entonces conocemos verdaderamente quien es el que verdaderamente ha dicho Señor te seguiré a donde tú vayas a donde tú vayas a donde tú vayas el precio del discípulo un discípulo se forma un discípulo atiende un discípulo es enseñado un discípulo es instruido en la palabra un discípulo se somete a Cristo y si se somete a Cristo se somete a su pastor también que lo está pastoreando en la iglesia cuando el discípulo me ayuda la gente que tiene la boca cerrada no dice ni amén hermanos porque no están dispuestos a que la Cristo perdonan a su hermano aleluya toleran a su hermano a su hermano se sobrellevan con el hermano con el hermano eso es lo que la Biblia dice esos son esos son los atributos de Cristo en la vida de ti que está dispuesto a seguir y de donde tú vayas que fácil pero cuando alguien te pisó el callo pegaste ese grito como lo viste con amor a usted seguir a Cristo va mucho más allá de que todo de la iglesia va mucho más allá de que todo de la iglesia sería Cristo en negarse a sí mismo dice la vida que él dejó su trono en gloria y se desempujó y no consideró en menos el ser igual a los hombres y por lo tanto se le dio un nombre que es sobre tu nombre ese nombre no solamente se le dio él se ganó ese nombre para tú ser un siervo una sierva de Dios tienes que ganarte aleluya tienes que ganarte ese nombre que no solamente diga un siervo una sierva sino que diga verdaderamente hay un hombre de Dios una mujer de Dios aleluya porque aprendió a caminar a someterse a negarse totalmente aleluya para que Cristo sea glorificado en la vida en la vida cuantos estamos glorificados una glorificada una glorificada una glorificada ay porque hay unos hermanos que están como que fueron bautizados en limón así cuando se habla de perdonar Dios me libre pastor de ese paso de espaldas mejor hijo del diablo no, 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 no tienes que aprender a negarte Cristo le dice que hay un fariseo que se habían vuelto unos jueces de otros mira ¿sabes qué? saca mejor la viga que tú tienes en tu ojo y deja de estar viendo la paja que está en tu hermano aleluya seguir a Cristo es negarse a sí mismo maestro y de donde tú vayas ay papá que en grande te quedó el rótulo en la frente o en el pecho seguir a Cristo el molillo y que Cristo vive en mi vida diga lo que digo ay Dios cuando algo pase en tu vida y alguien te pisotee en el callo ay hermano acuérdate que seguir a Cristo hay que graduarse de paciente de paciente de paciente hay gente hay gente que quiere en perfección del uno y del otro pero mírate a ti a lo mejor tú no tengas lo que el otro tenga ay pero tú podrás tener una cantidad o un chorro de cosas que vienes arrastrando en tu vida bendito Dios seguir a Cristo es negarse negarse a los deseos a los deseos y placeres de la carne a los caprichos de la carne Cristo no vino con un placer a nadie Cristo vino con un placer al Padre a dar a los pi y a la vida en abundante porque los hermanos que está a su lado hay que aprender a tener paciencia los siglos como si diganlo que Dios gloria a Dios diganlo que Dios gloria a Dios diganlo que Dios gloria a Dios gloria a Dios negarse gloria a Dios y empezó 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 hermano una persecución donde yo estaba peor enemigo que yo tenía era el que con él me sentaba y doblábamos el código fue el que más diabloso pero había un compromiso había un enfoque yo había decidido dejar mi pasado atrás tú tienes que decidirte dejar tu pasado atrás el pasado la Biblia dice en 2 Corintos 5 17 que las cosas viejas pasaran ¿sabiste por qué? porque hoy somos criaturas nadie puede servir a dos señores ni a este ni a este porque amará a uno dice la Biblia y menospreciará al otro usted no le puede servir a dos señores usted no puede estar involucrado en el mundo pachanqueando pachanqueando bailoteando maldiciendo viviendo una vida de falsa y venir a la iglesia eso es estar fuera de enfoque si tú te has decidido de una vez y para siempre tienes que entender que si quieres que la vida te vaya bien Cristo dice en el último versículo y aquel que poniendo la mano en el arado usted sabe lo que es un arado no es cierto estoy hablando con un pueblo latino que venimos a veces de orígenes donde se sembraba ya sea quizás no en tu casa pero de alguna manera está familiarizado con lo que es el arado yo recuerdo allá en mi país hermano algunos tenían tractores y arrastraban eso ese arado con unas cuchillas redondas y removían la tierra para poder plantar había otros que usaban bueyes y el arado tenía una punta de acero afilada y cuando lo ponían le daban una orden al buey y ese bonito el cielo es para que vean y pues y el campesino iba ojo al surto porque porque el campesino sabe que se iba removiendo la tierra y algún lugar le quedaba sin pasar el arado la tierra quedaba dura y el problema es que cuando la tierra queda dura y la semilla cae no germina entonces el campesino tenía que ir con el ojo puesto en el arado para que el surco fuera cayendo el uno con el otro el uno con el otro el uno con el otro Cristo hace una comparación de lo delicado que es quitar la mirada de lo que hoy hemos puesto en la mano usted no puede quitar la mirada del arado si verdaderamente hoy usted quiere un éxito en Cristo usted tiene que entender que el diablo va a querer por sobre todas las cosas desenfocarlo de la tensión que usted lleva camino al cielo y se la va a ingeniar va a usar sus amigos va a usar tu novio tu novia tu amante tu marido tu esposo lo que sea tu compañero tu mejor amigo e incluso gente de la iglesia que no están ni siquiera firmes en el Señor que muchos dicen pero si esto es más se lo hago yo no, no, no cuando tú estás definido quién tú eres en Cristo y hacia dónde tú vas nadie nadie te puede ver de donde tú has decidido permanecer para la gloria la gloria Señor diga gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios aprende a decir no basta hay gente que no sabe decir no ah pero tú sabes que eso se puede después viene este inca si le pide perdón seducción un espíritu de seducción pobreces un momentito suave no van a tomar pero si vamos a coche vea hay gente que está aquí de esos está aquí y Dios sabe que están aquí y sabe que están aquí porque Dios los conoce gloria a Dios Dios los conoce están con una cara de santo pero dice no te escondas no te escondas porque yo veo todo gloria a Dios pero no hay nadie que se esconde ni se esconde pero no hay nadie que se esconde dice aquí ninguno que poniendo su mano en el agado mira hacia atrás mira hacia atrás es tipo de lo que en un tiempo tú viviste hiciste tienes que darte cuenta que todo en la vida tiene un tiempo Salomón dice que hay tiempo para nacer hay tiempo para crecer hay tiempo para comer como para pasar hambre hay tiempo para llorar y hay tiempo para rir en la vida hay tiempo para todo y tú no puedes permanecer estando en Cristo hermano con dos caras no tienes que decidirte de una vez y para siempre a que tu vida hermano se enfoque determinantemente hacia lo eterno pero celestial y para eso te vas a tener que deshacer de algunas amistades que están influyendo tu vida no para bendición sino para maldición gloria ¿cuántos hemos puesto la mano en la cara? seamos honestos no seamos hipócritas seamos honestos Dios está hablando, está diciendo si hemos puesto la mano en el arado dejemos de comportarnos como los impíos o los hipócritas ninguno puede al reino de los cielos sin santidad y sin paz ¿cuántos hemos puesto la mano en la gloria de Dios? de apariencia allá no se vale allá dice la Biblia todo se sabe todo se sabe es más, hay unos versículos anteriores y voy corriendo porque el tiempo ha avanzado le dice uno y le dijo Jesús las sobras tienen guaridas y las aves de los cielos sus nidos aleluya todo lo terminal tiene pero yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabello yo no sé que puede estar robando el tiempo de Dios yo no sé yo no sé que amistades puede estar influyendo en tu vida hermano para robarte la bendición pero una cosa si quiero hacer el énfasis y esto es importante tú tienes que determinarte y una vez que te determines hacia donde vamos enfócate en el reino de Dios y su justicia Mateo 6.33 dice claramente vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas irán llegando para nadie si tú estás indeciso en los caminos por favor apercibete apercibete porque el reino de los cielos es de personas valientes que hemos aprendido a negarnos a los placeres a las atracciones aquellas cosas que a veces hermano está tentado uno como que pero dicen no 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 si yo caigo ahí tengo más que perder que ganar ¿sabe usted lo que hay que orar y mantenerse hermano en ayunos en oraciones para poder ganar un paso aleluya más hacia el reino de los cielos y que en 5 o 10 minutos usted pueda retroceder una mía de lo que había recuperado amado hermano en sujeción al señor sabiendo el precio que se paga la miseria que sufre el que sabe que ha desobedecido a Dios y que en lugar de avanzar ha retrocedido por haber sido engañado por el diablo por falta de compromiso y de enfoque en el reino de historia la biblia dice que nada como un hombre un cliente buscando a quien te va ¿cuántos decimos en el reino compromiso comienza a cancelar el compromiso si alguien te llama Tulana eh Tulano procura no quedarte solo ni sola comienza el enemigo porque solo y sin definición alguno eres víctima de que incluso tú mismo te traiciones en los propósitos de Dios por eso la oración por eso el ayuno por eso el congregante es determinante para tu crecimiento espiritual ¿cuánto decimos lo que Dios que vienes hermanos que no pueden estar solos porque están tan débiles espiritualmente que comienzan a maquinar y a maquinar y el diablo a encender más el fuego el fuego porque no ve reacción alguna que lo están reprendiendo sino que están incentivando nuevamente el apetito de la carne ten cuidado de quedarte solo o sola llame un hermano o hermana ayúdeme a orar hermano congrégate por favor deja a un lado la televisión los centros comerciales las excusas baratas y congrégate crees en el Señor permite que el Señor te discipule te instruya todo esto un día pasará aleluya y si un día mañana todo lo pasase y fueses llamado un día a dar cuentas a Dios ¿cuál sería tu respuesta en este mismo instante que le darías al Señor? aquí hay un hombre que le dice y dijo un otro sígueme le dijo Cristo y Él le dijo Señor déjame que primero vaya y entierra a mi Padre prioridades que la gente pone es que tengo que ir primero ya hermano hace unos días que no le veo ¿qué le había pasado? me está muy ocupado Pastor usted sabe la vida no yo no sé le dice claramente Cristo le dice sígueme y Él le dice no déjame que primero vaya y entierra a mi Padre excusas baratas excusas baratas que mucha gente le da a Dios el que han entendido quién es y qué son o qué debemos ser hoy en Cristo se deja de excusas que delante de Dios no tiene fundamento dejar que entierren a mi Padre Cristo le dijo mira muchachos deja que los muertos se entierren a sus muertos nuestras palabras deja que la gente se encargue de eso y tú ven y sígueme con promiso con promiso con promiso con Dios y voy corriendo Jesús le dijo deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios y tú ven y anuncia no tengo tiempo pastor tengo que trabajar vamos a ayudar tampoco tengo tiempo pastor tengo que trabajar hermano vamos a hablar tampoco hermano tengo que levantarme temprano entonces nunca vas a entender lo que es un llamado aleluya de aquel que te llama de aquel que te dice que esto tiene que ser muración totalmente o no hay victoria en absoluto cuánto damos gloria a Dios cuánto damos gloria a Dios cuánto damos gloria a Dios el tiempo pasó en aquel entonces y la gente comenzó a ver verdaderamente que si hubiera habido un cambio y que mi esposa también porque al mismo tiempo que el Señor me salva el Señor salva a mi esposa también y caminamos los dos hermanos y nos enchugamos los dos y cuando yo me sentí así ella me levanta vamos 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 dejate de cuentos dejate de vainas aquí hay que seguir adelante y aquí hay que llegar a la gente y aquí hay que llegar ese relación lleva una familia que hace años no lo veíamos y se aparece hermano exactamente a la hora que íbamos para el servicio don Ramón don Ramón y ahora que hace no pido aquí tenemos años de nobel y que vamos a hacer ya sé lo que vamos a hacer me pica para que yo le digo que lo que hago es don Ramón que gusto verle aleluya hace tiempo un beso al lado un besito cafecito y cafecito y le digo mire don Ramón lamentablemente yo tengo que salir en este momento con mis hijos y con mi esposa a la iglesia pero sabe que le voy a dar el cafecito y el pan hecho yo lo que me demoro son como dos horas y media mientras tanto usted toma el café vea televisión que cuando yo vuelva hermano yo le atiendo con mucho gusto definido en lo que yo te mire o no no me llegó familia pastor y estuvo dos semanas ausente de la iglesia porque fue más importante